Bueno, la idea es estar viendo cómo está trabajando la federación conjuntamente con un fondo que ha recibido la federación alrededor de 12 años que fue destinado a hijos de productores que estén trabajando la actividad. Hoy recibimos la visita de Alejandro y le mostramos qué hemos hecho hasta su momento. Le hemos mostrado los nueve proyectos que hemos entregado hasta el día de hoy y mostrándoles cómo viene la producción y el trabajo individual de cada uno. El monto era hasta 300.000 pesos y fueron entregados nueve. Y ahora en la semana que viene, en la próxima reunión, vamos a tratar el que queda pendiente. Pero eso al ser fondo rotatorio hace lugar que cuando los 10 que lo recibieron, cuando se devuelvan, pueda haber posibilidad de seguir entregando mucho más. Estamos sumamente contentos. Imaginate estar en una reunión a la mañana con un grupo de jóvenes, no solamente aquellos que recibieron los fondos y que plantearon proyectos hacia adelante, sino otros jóvenes que participan en sus empresas familiares. Y la verdad que sumamente contentos porque nos hicieron esa rendición de cuenta, que voy a decir, pero que tiene que ver más que nada con mostrar la evolución que han tenido. Créditos rotatorios a valor producto. Eso es importante destacar porque es un fondo que no se desactualiza y que va teniendo un valor en litros de leche que permite mantenerlo actualizado y seguir dándolo con la misma capacidad adquisitiva del comienzo. Y lo cierto es que es importante porque la Federación de Centros Juveniles Cooperativos está cumpliendo un papel muy importante que tiene que ver con la agenda de fondos que es la sustentabilidad de la empresa familiar. Si no logramos que los jóvenes se integren a las empresas de sus padres, vamos a estar complicados. Más allá de las coyunturas, de los escenarios, es fundamental esta agenda de fondos donde los chicos se sientan protagonistas, se sientan parte de una empresa que tiene que crecer. Acá todos los proyectos han sido proyectos que permitieron aumentar la dimensión del negocio para que la gente tenga más oportunidades. Y la realidad es que cuando uno ve el planteamiento de ampliación de salas, de compra de vaquillonas, de instalación de equipos, lo que te está mostrando es un camino de progreso donde es el joven el que aporta el capital a la familia para crecer. Y además después discutiendo hacia adelante los nuevos proyectos que están pensando como estamos asociativos o integración de actividades, me parece que es una agenda sumamente prometedora que hay que contarla y multiplicarla. Porque la realidad es que la federación es un ejemplo de trabajo, de pensar en el futuro. Estos no son los primeros, para tirarle alguna flor, pero que tiene que ver con años de trabajo, promoviendo justamente la actividad, entendiendo que más allá de las coyunturas, existe una actividad que genera mucha oportunidad, muchas alternativas para la empresa familiar. Y nosotros vamos a tratar de seguir apoyándolos y trabajando con ellos. Pero la realidad es que fue una mesa muy entusiasta en términos de futuro y hablamos de una agenda concreta de cuestiones que tienen que ver con la realización de sus sueños, de los roles que van para adelante. También hablamos de lo que se viene hacia adelante, que es, entendemos primero, antes que nada, una normalización de la Argentina. Y si querés vamos a hablar de coyuntura y vamos a hablar claro. Si la Argentina no la normalizamos, es muy complicada que la lechería esté en su cauce normal. Las devaluaciones golpean fuertemente los costos. ¿Quién no puede negar? Y nosotros estamos sumamente preocupados con el impacto de la devaluación en el corto plazo de las empresas lecheras. El alza del maíz, el alza de la soja, de los insumos, que llevan a entrar una caída de rentabilidad muy importante. Lo que sí tenemos que entender es que la madre de todas las batallas, primero reiteramos, es la estabilidad, que se estabilice el dólar, que es lo que se busca, un país normal en términos macroeconómicos. Y cuando se estabilice esto, vamos a poder lograr que la lechería también se estabilice. Entendiendo un proceso que comenzó el año pasado y que fue el primer contrato que tenemos entre el Estado Nacional y la lechería, que tiene que ver con un camino de exportación, un camino de crecimiento a través de un ordenamiento. Y eso es lo que está ocurriendo. No es que el precio de la leche no se vaya recuperando, el problema es que el precio está subiendo por escalera y las devaluaciones nos hacen que nos corran el arco. Pero hay un proceso muy positivo en términos de un arrastre de las exportaciones que son hoy una buena oportunidad para la lechería. Está creciendo la exportación 25 o 26% en los primeros 8 meses del año. Y eso nos lleva a tener una expectativa muy positiva para los próximos meses. Claramente el corto plazo, la conjuntura es muy complicada para un productor que está pidiendo mejorame el precio y dame financiamiento. La evolución del precio se va a dar, esperamos que la estabilidad del tipo de cambio permita que el precio recupere las relaciones históricas con el maíz y la soja. Y por otro lado, estamos trabajando fuertemente con Banco Nación para brindar financiamiento. La buena noticia es que esta semana arranca una nueva modalidad dentro de la línea 700 del Banco Nación, que tiene que ver con acuerdos con las industrias para que las industrias actúen de agente de retención por parte del productor. Y eso permite un acceso a crédito mayor. El crédito permite, la industria le retiene hasta el 10% del ingreso de la leche, pero permite un financiamiento a 7 años. Y eso es lo que nos va a permitir a los productores hoy tener un auxilio financiero hasta que esta evolución del precio alcance valores normales. Apostamos a la lechería como fueron nuestros padres o nuestros abuelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!